Hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a discutir la anatomía del estómago y algunas neoplasias que ustedes tienen que conocer. Recuerden que el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo. Se encuentra localizado a nivel del epigastrio y se extiende hacia el hipocondrio izquierdo. Este tiene diferentes medidas, que vamos a ver cuáles son esas medidas. También veremos la irrigación de este órgano y algunas de sus funciones. Si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. También nos pueden seguir a través de Tips de Anatomía en Instagram y en Facebook. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con la anatomía del estómago. Aquí tenemos el estómago. En cuanto a las medidas del estómago, el estómago mide de largo 25 centímetros, de 10 a 12 centímetros de ancho. El ancho sería este. Y de 8 a 9 centímetros antero-posterior. El estómago se une al esófago. Miren acá, ese es el esófago abdominal. Y mencionar que el esófago es una de las primeras porciones del tubo digestivo. Este principalmente tiene como función transporte del bolo alimenticio hacia el estómago. Se llama cardias. Esta porción debido a la relación que tiene con el corazón. Tenemos acá el fondo del estómago, también llamado fundus. El estómago también presenta un cuerpo, esto que se ve aquí. También tiene una curvatura mayor, una curvatura menor. Esto que está acá se llama antropilórico. Y acá tenemos el píloro. Tenemos que el esófago, para su composición importante, cuando el bolo alimenticio llega hacia el estómago, en su interior, acá en el cardias, va a tener un esfínter esofágico. Se llama esfínter esofágico inferior. Ese esfínter esofágico inferior es un esfínter fisiológico. El cual impide que el contenido alimenticio, cuando llega acá al estómago, lo impide que se devuelva. También vamos a tener otro esfínter aquí. Un esfínter acá, a nivel del píloro. Y este esfínter, cuando el contenido alimentario pasa desde el estómago hacia el duodeno, se cierra y va a impedir que se devuelva hacia el estómago. En cuanto a los medios de fijaciones, aquí tenemos un medio de fijación que lo une al hígado. Se llama epiplón menor. Esa es la estructura que une la curvatura menor del estómago al borde inferior del hígado. Este presenta varias porciones. Tiene una porción acá que se llama ligamento hepatogástrico. Y tiene otra porción que se llama ligamento hepatodubenal. El pedículo hepático se encuentra aquí, cubierto por ese epiplón menor, en esa porción. El estómago y la cara anterior se dividen en dos porciones. Tiene una porción intratorácica. Si ustedes ven acá, estas son las costillas. El estómago se relaciona a través del diafragma con el pulmón izquierdo y también con el corazón. En el abdomen vamos a tener diferentes relaciones. Se relaciona con el lúbulo izquierdo del hígado, que se encuentra anteriormente a él. Y este le hace una impresión al hígado. A la izquierda se relaciona con el brazo, al cual también le hace una impresión, que es la impresión gástrica, hacia el brazo. También se relaciona inferiormente, miren acá, con el colon transverso. Esa relación que tiene con el colon transverso, se encuentra fijo al colon transverso a través del epiplón mayor, también llamado aumento mayor. O ligamento gastrocólico, que sería el otro nombre. Aumento mayor, epiplón mayor, o ligamento gastrocólico. Esos son los diferentes nombres. En cuanto a las relaciones a la cara posterior del estómago, aquí esto es muy importante. Entre ese órgano que es el páncreas, miren acá, páncreas, y esto que es el estómago. Ahí se hizo un corte transversal para ver mejor las estructuras que se encuentran detrás del estómago. Esto que se ve aquí es una entrada a esa cavidad. Eso se llama orificio de la bolsa aumentar. O también llamado hiato de Winslow, ese orificio, que está entre la vena cava inferior, el pedículo hepático, el hígado que sería arriba, y la primera porción del buodeno abajo. Esos son los límites de ese hiato. ¿Cómo se llama esa estructura que se encuentra acá? Eso se llama transcavidad de los epiplones. Recuerden eso, transcavidad de los epiplones, o también llamada bolsa aumentar. En ese lugar se puede almacenar líquido cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Es decir, cuando el paciente está acostado, los líquidos pueden penetrar por ese espacio y quedarse estancado a ese nivel. Lo que se encuentra posteriormente a la transcavidad de los epiplones, eso que se encuentra recubriendo al páncreas, eso es peritoneo parietal. Entonces el páncreas es un órgano retroperitoneal y el estómago se relaciona con el páncreas a través de la transcavidad de los epiplones. Eso le puede salir mucho en los exámenes de ustedes. ¿Con qué estructura anatómica se relaciona el estómago posteriormente? Sería con el páncreas, la cabeza y el cuerpo del páncreas. Ya en cuanto a la irrigación del estómago, esto lo vamos a hacer breve para que ustedes simplemente se aprendan las porciones, la irrigación y las relaciones. En cuanto a la irrigación del estómago, vamos a irrigarlo por segmento. Pongan atención, hay un arco en la curvatura menor, un arco en la curvatura mayor, vamos a irrigar el fondo del estómago y el antropilórico. Entonces miren acá, vamos a comenzar para la irrigación de la curvatura menor del estómago. Esa arteria que se ve acá, ese tronco que se ve ahí se llama tronco celíaco. El tronco celíaco va a emitir tres ramas. Una arteria que se ve acá, esa es la arteria esplénica. Esta otra arteria que se ve aquí es la arteria hepática común. Arteria hepática común y esta que es la que más me compete es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. Esa arteria gástrica izquierda es la que voy a hablar ahora. La arteria gástrica izquierda nace del tronco celíaco, es la rama superior del tronco celíaco. Y esta arteria es la destinada para la irrigación de la curvatura menor del estómago. Ella va a emitir una ramita que seguiría hacia el esófago, que es la arteria esofágica. Esa arteria esofágica va a irrigar la porción abdominal del esófago. También tenemos acá que esta arteria gástrica izquierda o coronaria estomática va a dar ramitas que van a ir hacia la cara anterior y a la cara posterior del estómago, formando arcos. Esta es la otra arteria que se ve aquí, que es la arteria hepática común. Esa arteria hepática común va a emitir esa ramita que se ve acá. Se llama arteria gastroduodenal. Luego de que da esa arteria que se llama gastroduodenal, va a emitir esa rama que se llama arteria hepática propia. Cambia de nombre, la misma arteria. Lo único que cambia de nombre es cuando da la gastroduodenal. Arteria hepática propia emite esta rama que se ve acá que se llama arteria gástrica derecha o arteria pilórica. La arteria gástrica derecha o pilórica es la arteria que se va a anastomosar con la gástrica izquierda en la curvatura menor del estómago. Esa anastomosis que se ve acá, entre la gástrica izquierda y la gástrica derecha, es la formación del arco de la curvatura menor. Apréndanse eso bien en cuanto a la irrigación del estómago, que eso sale muchísimo en los exámenes. El arco de la curvatura menor mencionamos gástrica derecha que es rama de la arteria hepática propia y la gástrica izquierda que es rama del tronco celíaco. Eso en resumen. Tenemos aquí otra arteria. Vamos ahora a irrigar la curvatura mayor del estómago. Miren acá, curvatura mayor del estómago. La curvatura mayor del estómago está irrigada por dos arterias como mencionamos anteriormente. Nos quedamos con la parte derecha. Miren acá. Del lado derecho tenemos, mencionamos, la arteria hepática común. Y la arteria hepática común emite esa rama que desciende acá que se llama arteria gastroduodenal. No le voy a poner el nombre para que se la aprenda mejor. La arteria gastroduodenal, esa arteria, desciende por la cara posterior de la primera porción del duodeno. Se localiza entre la cabeza del páncreas y el duodeno. Ahí mismo, en la cara posterior del duodeno, esa arteria acompaña al conducto colédico. Miren acá. Conducto colédico que pasa posteriormente también a la primera porción del duodeno. Esa arteria es muy importante por los sangrados que ocurren. Un ejemplo, si hay una úlcera en la primera porción del duodeno, esa úlcera, si se perfora, puede comprometer esa arteria gastroduodenal y puede haber un sangrado a ese nivel. Ojo pelado con eso. Tenemos entonces que la arteria gastroduodenal emite esa arteria que se llama arteria gastroepiploica derecha o también llamada arteria gastroaumentar derecha. También emite esa arteria que se ve aquí, que es la arteria pancreato-duenal superior. Esa arteria pancreato-duenal superior es rama de la arteria gastro-duenal. Pero me voy a quedar con esta que es la que me compete, que es la arteria gastroepiploica derecha. Vamos a dejarla hasta aquí. Gastroepiploica derecha. Todo bien hasta ahora. Ahora vámonos con la siguiente arteria que mencionamos ahorita, que es la arteria que nace del tronco celíaco. Esa rama que es la más larga de todas, de las tres que mencionamos, que nacen del tronco. Y pasa posteriormente a la cara posterior del estómago y esa va por el borde superior del páncreas. Ojo pelado con eso. Esta arteria sigue hacia el hilio esplénico, que es el lugar donde va a penetrar en el bazo. Pero antes de eso, miren, queda una ramita que desciende acá. Esa ramita que desciende se llama arteria gastroepiploica izquierda. Entonces la gastroepiploica izquierda, miren acá, se anastomosa con la gastroepiploica derecha. Y miren qué es lo que forma. El arco de la curvatura mayor del estómago. La arteria pilórica, que es la que mencionamos, que es la arteria gástrica derecha. Esa arteria gástrica derecha da rama para el píloro. En cuanto a la irrigación del fondo, o fundus, la irrigación del fundus gástrico está dada por los vasos cortos, acá. O arterias fúndicas, que son ramas de la arteria esplénica. Esa ramita que ven acá, que van hacia el fondo del estómago. También de la gástrica izquierda se mete una ramita que va, que esa no siempre da, pero sí. Hay una rama inconstante de la gástrica izquierda que puede irrigar el fundus del estómago. Así se llama, rama fúndica de la arteria gástrica izquierda. Esto es en cuanto a la irrigación del estómago, señores. Muy importante saberse esa irrigación. Aprendanse eso muy bien y vamos a pasar ahora al drenaje venoso. En cuanto al drenaje venoso, este va a ser un poquito más variado que la irrigación. Y aquí tenemos lo siguiente. Mira, que esta es la vena gástrica derecha, drena directamente en la vena porta. Al igual que la vena gástrica izquierda, que también drena en la vena porta, forman un arco acá. La vena gastro-aumentar o gastropiploica derecha, esta que se observa aquí, ella va a drenar en la vena mesentérica superior. Se va a unir aquí a ella la pancreatovenal superior y drena acá en la vena mesentérica superior. Tenemos aquí también que la gastro-aumentar izquierda, esta va a drenar directamente a nivel de la vena esplénica. Y ahí vamos a tener que los vasos cortos drenan también en la vena esplénica. También en la vena gastro-aumentar izquierda, drena las venas epiploicas, que son las tributarias de las venas que ayudan a formarla, esas venas gastro-aumentar izquierda. Y las venas de la cara anterior y posterior de la curvatura menor del estómago, drena para las venas gástrica derecha e izquierda. Ojo pelado con eso. Vamos a ver ahora en un corte histológico del estómago, cuáles son las capas que tiene el estómago. Recuerden que el estómago, al igual que el tubo digestivo completo, tiene cuatro capas. Aquí tenemos un corte. Esta capa que se observa acá, que se denomina mucosa. En la capa mucosa vamos a tener un epitelio. El epitelio que se encuentra a nivel del estómago es un epitelio cilíndrico simple. También vamos a tener una lámina propia, que se observa en un poquito más profundo a los epitelios. Y tenemos la muscular y mucosa. Cuando hay, un ejemplo, una úlcera, ojo pelado con esto, cuando hay una úlcera, la úlcera es una pérdida de continuidad de la mucosa o solución de continuidad de la mucosa, pero que se extiende hasta esta capa que se ve aquí, a la muscular y mucosa. Entonces, si no se extiende hasta la capa muscular y mucosa del estómago, no estamos hablando de úlcera. Ahí hablamos de otra cosa, que sería una erosión o una gastritis. En este caso, es muy importante conocerlo. Entonces, como perfora la muscular y mucosa, o atraviesa la muscular y mucosa debajo de esa capa, que sería ya la submucosa, lesiona los vasos sanguíneos. Y cuando lesiona los vasos sanguíneos, ahí es que tiende a sangrar. Entonces, ahí vamos a tener sangrado en una úlcera sangrante. Ahí entonces tenemos el término de úlcera sangrante. Y eso es lo que tenemos que conocer acá. Luego tenemos la submucosa. En la submucosa vamos a tener, como mencionamos anteriormente, vasos sanguíneos. También vamos a encontrar acá un plexo, que es el plexo de Meissner, o plexo submucoso. Luego tenemos la capa muscular. En la capa muscular, esta se divide en tres capas, que sería una capa oblicua, una capa circular, que es la media, y una capa longitudinal. Ojo con esto. Entre la capa circular y la capa longitudinal, ahí encontramos el plexo cementérico de Auerbach. Se encuentra entre la capa media, que es la circular, y la capa longitudinal. Ese plexo es el que permite la peristalsis, es decir, los movimientos del estómago para el vaciado. Y eso es muy importante conocerlo. Por último, tenemos la capa más superficial, que es la cerosa. La cerosa está principalmente formada por un epitelio plano simple y recubierta por peritónio, que es lo que tenemos acá. En resumen, tenemos que las cuatro capas del estómago son, de afuera hacia adentro, una capa cerosa, una capa muscular, una submucosa y una mucosa. Apréndanse eso muy bien, señores. Aquí tenemos, miren acá, las células parietales, que se encuentran específicamente a nivel de la mucosa. Esa celulita que se ven acá, son las células parietales, también llamadas células osínticas. Esas células parietales u osínticas son las encargadas de la producción del factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Eso es muy importante, señores. Un ejemplo, un paciente con una gastritis puede tener la disminución de esas células. Por lo que a esos pacientes que tienen gastritis, o le hacen, por ejemplo, una gastroctomía, que le cortan acá parte del estómago. Le hacen, por ejemplo, la famosa manga gástrica. Le llevan la mitad del estómago. Y a esos pacientes tienden a llevarle todas esas células que se ven acá, las células parietales. Ese paciente puede tener disminución de la producción del factor intrínseco. Y ese factor intrínseco es muy importante. ¿Por qué? Porque ese factor intrínseco se une al factor extrínseco de la vitamina B12, de la cialocobalamina. Y por la deficiencia de esa vitamina, cialocobalamina, el paciente puede tener una anemia, llamada anemia perniciosa. Tenemos aquí otras células, que son las células principales. Esas células principales son las encargadas a la producción del pecinógeno. Bien, señores. Aquí tenemos, por último, las células endócrinas. Las células endócrinas son muy importantes porque estas son células encargadas a la producción de gastrina. Las gastrinas son una hormona producida específicamente por las células G del estómago. También podemos encontrar que la gastrina se produce a nivel del páncreas, específicamente por una célula que son las células delta del páncreas. Y eso es muy importante porque un tumor que afecte el páncreas puede haber un daño a nivel del estómago. Y este daño sería múltiples úlceras que se encuentren a nivel del estómago. Y eso pertenece a un síndrome llamado síndrome de Soliger-Ellison o el famoso gastrinoma. Esa es una neoplasia endócrina múltiple. Aquí vamos a pasar ahora al término de neoplasia. Mira acá. Una neoplasia es cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. Aquí vamos a tener crecimiento anormal de células. Estas células pueden ser benignas o malignas. Dependiendo de la agresividad del cáncer o dependiendo también en cuanto a su estirpe, vamos a tener que se puede clasificar en benigno o maligno. Eso vamos a ver ahora en cuanto al adenocarcinoma, que esto es una de las neoplasias que tenemos en el estómago. El adenocarcinoma, aquí tenemos como término adeno. Recuerden que el término adeno es glándula. Y aquí tenemos que es un tumor que aparece en las células glándulares que revisten algunos órganos internos. Como por ejemplo, en el estómago puede existir un adenocarcinoma. También tenemos la característica de esto. Por ejemplo, tenemos que el 95% son adenocarcinomas de tipo intestinal o carcinomas difusos. La prevalencia existe en diversos países que tienen una alta prevalencia, como por ejemplo en Japón, en Rusia, Colombia, Costa Rica, Hungría. 3% de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos son principalmente adenocarcinomas. Eso hay que tenerlo pendiente. En cuanto a la edad, adenocarcinomas a nivel intestinal ocurre por lo general después de los 50 años. Y el carcinoma difuso a edad más temprana. En cuanto a los factores de riesgo, aquí tenemos diferentes factores de riesgo. Un ejemplo, una dieta rica en nitratos, alimentos ahumados, ingesta de sal, pocos vegetales y frutas. Ustedes saben que las frutas y pocos vegetales tienen que ver principalmente con algunos cánceres a nivel del tubo digestivo, principalmente a nivel del colon. Recuerden eso. También importante a nivel del estómago, esta bacteria que se ve acá, el licobacter pylori, que juega un papel sumamente importante y es muy alto. La anemia perniciosa, como mencionamos anteriormente, pacientes que tengan anemia perniciosa y grupo sanguíneo A. Más adelante vamos a investigar eso, el grupo sanguíneo A que tiene que ver con los cánceres, que es un tema muy importante e interesante. Aquí tenemos jóvenes el estómago, miren la mucosa del estómago, como se ve, esa es una vista de la mucosa del estómago. Y miren eso que se ve acá, es un adenocarcinoma polipoide de gran tamaño en el antropilórico. Miren eso, esto está destruyendo acá el píloro, el quimo no va a poder vaciarse hacia el duodeno y eso es importantísimo. Ese paciente puede también tener una pérdida de peso inmensa. Aquí lo vemos radiográficamente y esto sería el signo que se ve. Principalmente a nivel del antropilórico en la curvatura menor, que es el lugar donde está alojado. En cuanto a eso, a la curvatura mayor y menor, los tumores son más frecuentes, tienden a ser más frecuentes a nivel de la curvatura menor del estómago. Eso hay que tenerlo también pendiente. Aquí tenemos otra imagen, esto es un carcinoma gástrico, ya para terminar con el video de hoy. Carcinoma gástrico y eso que se ven en diferentes órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, el epiploma mayor, esas son metástasis. Ya este cáncer está muy avanzado, cuando llega a metástasis, esos pacientes tienden a morir en poco tiempo, luego de que lo detectan. Hasta aquí jóvenes el video de hoy, espero que hayan entendido sobre el tema de anatomía del estómago y las neoplasias más comunes que tiene este hoyo. Así que ya ustedes saben, si les gustó este video, por favor no dejen de darle like. Esta es la gasolina que nos mantiene haciendo más contenido para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de esto. También suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. El Dr. Renoso estuvo con ustedes señores, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.